¡Qué obole pinches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que se viene, ya sea bien, nada más un nerfeo, ya sea bien, un nerfeo que se viene, ya sea bien dentro de la próxima actualización, en la próxima temporada Unos, uno de los nerfeos vaya, ¿no? Porque digo, no es el único que van a aplicar, sino van a ver algunos otros nerfeos que pues bueno, obviamente eso ya lo habíamos visto en videos anteriores Y pues bueno, resulta que en esta ocasión señores van a nerfear precisamente lo que son las cegadoras y la verdad es de que se me hace bastante, la verdad es de que se me hace algo verdaderamente tonto señores Que nerfeen las cegadoras, porque las cegadoras es que al final ni siquiera te ciegan, o sea, literal chicos, bueno, no sé, a lo mejor yo tengo tanta mala suerte Que solamente a mí me pasa eso, ¿no? Pero realmente, o sea, yo siento que las cegadoras de alguna manera, pues no te ciegan, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que he aventado dos, tres cegadoras Y te aparece el ojito color amarillo de que supuestamente está cegado, pero al momento de que haces el pusheo, pues resulta que no está cegado el compa, ¿no? Y que te puede ver de todas maneras Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que va a pasar señores? ¿Qué es lo que le van a hacer a las flashes? Pues bueno, lo único que le van a hacer es que, pues bueno, van a bajar la reducción O bueno, van a bajar la reducción, madre mía, van a disminuir, perdón, lo que es el tiempo de lo que es el cegado En este caso, por ejemplo, si normalmente duraba tres segundos, creo, si mal no me equivoco, durabas tres segundos cegado Y pues ahora vas a durar dos segundos, nada más, dos segundos y medio creo vas a durar, va a durar lo que es la cegadora, obviamente siempre y cuando te ciegue Y pues bueno, la segunda es de que van a bajar el rango, van a bajar el rango, ya sea bien, de lo que te puedes cegar Y la verdad es de que, no sé ustedes chicos, como siempre ya saben, comentarios y opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios Que pues bueno, la verdad es de que a mí en lo personal, según ellos dicen que aumentan, que habían aumentado el rango de la cegadora Sin embargo, cuando yo la aventaba, realmente no cegaba absolutamente a nadie, aunque estuviera a menos de un metro de la cegadora Entonces, literal chicos, yo no sé, además de que, pues bueno, es uno de los accesorios que muy, pero muy poca gente suele utilizar Sinceramente, es uno de los accesorios que muy poca gente suele utilizar Entonces, pues bueno, de alguna forma siento que no está chido eso que nerfeen la cegadora Pero pues bueno, en fin, de cualquier forma chicos, pues bueno, digo, lo único que yo quisiera es que realmente cegara a la gente O sea, de que te sirve nerfear el rango, de que te sirve nerfear la duración de la cegadora Si al fin y al cabo ni ciegas a nadie, vaya, no Entonces, al fin y al cabo ni siquiera le pones la pantalla en blanco, vaya, no Ni siquiera lo flasheas al compa, porque realmente, bueno, es lo como lo vuelvo a repetir No sé si nada más me pase a mí, no sé si le pase a alguien más Pero la verdad es de que a mí, cada vez que yo lanzaba una flash Digo, tampoco no es que sea cada ratón y todas las flash que lanzo, obviamente Pero, por lo menos, no sé, digamos que de 5 o 6 flash que yo lanzaba Por lo menos nada más cegaba a 3 o 4 veces cegué al jugador Las demás, pues obviamente caía la cegadora Supuestamente te salía el ojito amarillo de que estaba cegado Y resulta que el compa no está cegado Entonces, la verdad siento que de alguna forma no está chido Además de que, pues bueno, cuando había dos jugadores Cuando había dos jugadores juntos y aventabas la flash Supuestamente, en teoría, o digamos, si es que podemos hacerlo un poco realista el juego Pues realmente la cegadora tenía que cegar a los dos jugadores Sin embargo, nada más cegaba uno y el otro quedaba pues inmune a la cegadora Y era el que terminaba matándote Porque había cegado al primero que te había pushado Al que tú habías visto Y por el cual aventaste la cegadora Resulta que había otro compañero de él Avientas la cegadora Cegas Ciegas, perdón Ciegas precisamente al jugador Que tú habías visto Pero el compi que está ahí con él A ese no le hace nada a la flash Y es el que termina matándote Entonces, supuestamente la cegadora O la granada flash Debería de flashear a los dos Vaya, ¿no? Sin embargo, pues no es así Entonces, yo no sé cómo vas a nerfear un objeto O un gadget Yo no sé cómo vas a nerfear un accesorio Que al final no funciona O sea, no funciona y encima lo vas a nerfear, brother Pero bueno, en fin Vuelvo a repetir No quiere decir que todas las flash son igual ¿Ok? No quiere decir que todas las flash son igual Algunas que otras sí detonan Y lo hacen bien Pero algunas veces Cuando lanzas lo que es la cegadora Pues estos no ciegan al personaje Y pues terminan eliminándote, vaya, ¿no? Pero bueno En fin, chicos La verdad, yo no sé Pero pues digo Al final también Otra de las cuestiones Es de que le van a reducir Pues el rango, ¿no? El rango de la flash Lo cual también a mí se me hace verdaderamente tonto Porque tú lanzabas la flash Y aunque le cayera ahí al lado Vuelvo a lo mismo, ¿no? Aunque le cayera ahí al lado Pues no lo flasheaba realmente, ¿no? O sea, la verdad es de que no lo flasheaba Aunque cayera ahí al lado de él Aunque cayera unos cuantos metros ahí atrás de él Pues tampoco lo flasheaba O sea, realmente yo no sé por qué dice Que le van a disminuir el rango de la flash Cuando al fin y al cabo Realmente no te flashea en lo absoluto Pero bueno Y de hecho En esta partida Si se dan cuenta Bueno, no sé Si en esta partida Que están viendo de fondo O en la segunda partida Porque son dos partiditas De Team Deathmatch En una de las partidas Espero que lo logren ver Arrojo lo que es una flash Y resulta que el compa Resulta que el compa Se echa a correr Se echa a correr Y... O sea, es sorprendente Confís De verdad O sea, digo No es que sea imposible Porque yo también Lo he hecho Que a veces te avientan la flash Y de alguna forma Pues ya es así como que te echas a correr Este... Obviamente cegado Y pues bueno Agarras y te pones en cobertura Porque más o menos Tienes noción de lo que es el mapa Cuando ya te lo aprendes bien ¿No? Más o menos sabes la distancia A las que están las cosas Pero... Obviamente Cuando tú avientas la flash Y giras No sabes hacia qué sentido Estás girando realmente O sea, si la flash te agarra Ya sea bien de frente Y tú quieres girar Para echarte a correr Realmente no sabes Hacia dónde estás corriendo Sin embargo Pues bueno Al momento de yo aventar Lo que es la flash Pues este compa Resulta que se da la vuelta Se echa a correr Y se da la vuelta ahí A través de... ¿Cómo se llama? Donde está una cobertura Bueno, en este caso Donde estaba como un edificio Ahí se da la vuelta En una esquina Y este... Y ahí se queda, ¿no? O sea, el compa agarra Y se desaparece de ahí De la zona O sea Y cuando realmente Yo le avienté Yo le avienté la flash Y me apareció ahí El ojito amarillo De que estaba cegado el brother Entonces Sinceramente chicos Yo no sé ustedes Qué opinen Pero Yo no le encuentro sentido Nerfear algo Que realmente no funciona Digo En todo caso Mejor deberían primero arreglarlo Que realmente Haga su chamba La flash Y después lo nerfeas Brother No que nerfeas Algo que realmente Ni sirve tampoco Vas a nerfear algo Que tiene un error O sea Por dios Es como si nerfearas Un bug O sea Es como si nerfearas Un bug O sea Brother ¿Cómo vas a nerfear Un bug? O sea Es que de verdad No tiene sentido Pero bueno En fin señores Pues eso es lo que yo Eso es lo que yo opino Eso es lo que yo siento De la cegadora Es que la verdad Yo soy de los que Si suele utilizar mucho La cegadora No a cada rato Porque pues obviamente No todos los jugadores O no todos los personajes Más bien dicho No todos los personajes Pues tienen Precisamente Este ¿Cómo se llama? Las cegadoras Pero cuando utilizo Algún personaje Que tiene una cegadora Normalmente suelo ocuparla O sea Siempre la traigo Siempre me la compro Porque la verdad Es de que si te hace Un super parote Siempre y cuando O sea Te hace el super parote Siempre y cuando funcione Porque si no lo flasheas Ya bailaste ¿No? Entonces Sinceramente señores Yo no sé Yo la verdad Yo no tocaría las flash A lo mejor Si tú dices Bueno le voy a bajar Lo que es el rango Pues bueno Al fin y al cabo Pues bueno Si bájale el rango No hay bronca ¿No? Al fin y al cabo Las flash Pues siempre tratamos De aventarlas Que caigan al lado De lo que es El jugador contrario Precisamente Para poderlo flashear Y que no haya falla De que no lo hayas flasheado Vaya ¿No? No lo hayas cegado Entonces Espero que realmente De alguna manera Este Pues sigan funcionando Que primero arreglen La flash Porque la verdad Las flash están igual Que las granadas Confes Las granadas Les caen ahí al lado En las pinches patas O les caen en su pinche cara Y la verdad Es de que nada más Les quitas 40 de vida La granada Estando a nivel 2 O por lo menos Estando a nivel 1 Que aumenta el rango Por ejemplo De las Entex Creo que aumenta A 250 Lo que es el daño Y pues bueno Aún así Les cae en su pinche jeta Y nada más Les quitas 40 de vida O sea dices WTF Entonces La verdad señores Es como Digamos Volvemos a ese Un ejemplo Que mejor ejemplo Que la granada O sea voy a nerfear La granada Porque realmente Hace mucho daño Les hace 40 de daño Y mejor debería De hacerles 10 de daño Entonces Yo sinceramente Chicos Pienso que De alguna forma O de alguna manera Pues como que si mejor Deberían de arreglar Primero la Flash Que realmente Cumpla su objetivo De cegar a la gente Y ya después La nerfeas No que vas a nerfear Algo que ni siquiera Has arreglado Lamentablemente Lamentablemente Es algo que no Dudo mucho Que lo solucionen Porque es algo De la gente Es algo que la gente Realmente No se queja Más bien se queja Porque se las avientan Ya saben Los típicos chillones Los típicos Que quieren Quieren O sea Realmente Lo que son los mancos Señores La verdad Los típicos mancos Son los que siempre Andan quejándose De todo Y quieren que les nerfeen Todo Y quieren que les quiten Absolutamente Todo O sea Básicamente Quieren un juego Que nada más Sea de puras pistolitas Y que solamente Ellos Los mancos Puedan ocupar Este Escopetas Señores No armas automáticas Escopetas Por favor Porque solamente así Van a poder Presumir Que son muy buenos Jugando Entonces Realmente señores A mi en lo personal Se me hace muy tonto Nerfear Algo Que no sirve Así de simple Entonces Pues bueno En fin Al fin y al cabo Pues es su juego Al fin y al cabo Ellos son los que reciben Las quejas Y todo este rollo Pero bueno Yo como siempre Lo he dicho Creo que los más Quejumbrosos Son los gringos Unos que otros De aquí De habla hispana Obviamente Y pues bueno Obviamente Supongo que De haber más Más gente Que sea de quejar Vaya Pero normalmente Siempre sabemos Que son los gringos O ya sea bien Los mancos llorones Así de que Pues bueno En fin chicos Hasta aquí el videito Y la conclusión Es de que A mi no me parece Que nerfen Flash Flash Así de que Pues bueno Ya saben Comentarios Opiniones Aquí abajo Hasta aquí Dejamos el videito Espero que te haya gustado Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo En un nuevo gameplay Videito O directito Ya saben Mis directos Link aquí abajo En la descripción Mi canal de Twitch Y pues bueno Ahora si Ahora si señores Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team ¿Me? ¿Dónde está mi dinero?